Y otro hecho de violencia en Guerrero ocurrió anoche con el asesinato de Abraham Ramírez, promotor comunitario de la región de la montaña y padre de Rosalba Ramírez, aspirante a la alcaldía de Huamuxtitlán. Desconocidos lo atacaron a balazos en el barrio El Rosario de la Cabecera Municipal. Fue trasladado de urgencia a un hospital en donde se reportó su fallecimiento. La Fiscalía Estatal informó que estos hechos ya están siendo investigados. Gracias por ver el video.